Estamos observando una participación extraordinaria que va a abarcar a cerca de 50.000 trabajadores docentes a lo largo y a lo ancho de la provincia de aquí hasta el 11 de septiembre en donde se van a generar las conclusiones correspondientes a través de 10 congresos en distintos niveles y especialidades y eso es muy importante para nosotros, digamos, porque entendemos que la participación de nuestros docentes y todos los miembros de la comunidad educativa de abajo hacia arriba es lo que va a generar definitivamente una agenda educativa que nos permita cumplir las metas de lograr no solamente el cumplimiento de principios básicos que es la educación inclusiva, obligatoria, gratuita, equitativa, sino también tendiendo a la calidad. El Congreso Pedagógico es la plataforma para un debate amplio, plural y democrático que nos permita también promover y propiciar reformas de carácter estructural. Seguramente del Congreso surgirán recomendaciones y a su vez iniciativas desde el punto de vista legislativo, también de decretos, resoluciones, etc., que mejoren y perfeccionen el proceso de enseñanza y aprendizaje y el cumplimiento de metas. La educación digital forma parte también de esta agenda, los incentivos para el mejoramiento de la calidad educativa también, de manera que hay una modernización, un modelo desde Chaco en redes hasta mecanismos de interacción en educación digital que van a propender a jornadas extendidas de manera sistemática y a su vez también a contenidos de carácter curricular y pedagógico que mejoren y perfeccionen la formación de cada una de las personas. Nosotros sabemos que la calidad educativa depende claramente de la calidad de formación y la calidad de formación depende de la accesibilidad en equidad y igualdad de oportunidades de manera gratuita y extendida a todos los docentes. Entonces nosotros lo que queremos es que esta plataforma fluya y funcione. Sí, lo estamos haciendo en toda la provincia y la verdad es que estamos muy satisfechos con los resultados que estamos viendo porque ayer también hicimos visitas a otras escuelas de esta localidad, de la localidad de Barranqueras y de otras localidades del interior, distintos funcionarios del ministerio y en todos los casos, de acuerdo a las experiencias que fuimos compartiendo, nos encontramos con equipos de trabajo en las distintas escuelas que están trabajando seria y responsablemente en las consignas que fueron bajadas a través de los instructivos que figuran en el dossier del Congreso. Sí, la verdad es que para nosotros es algo que nos llena saber que la autoridad máxima de la provincia puede acompañarnos en estos momentos en esto que se gestó como política educativa que es la del Congreso Pedagógico. Nos parece un espacio muy interesante para poder trabajar temáticas que nos hacen analizar, reflexionar, pensar desde todos los ámbitos y desde todas las aristas del sistema. Entonces es la oportunidad de que todos los docentes podamos hablar, discutir, discernir y desde ese lugar proponer aquello que nosotros creemos que puede ser viable. Abrir las puertas para que las escuelas puedan dar las propuestas a muchas cuestiones que hacen al sistema educativo creo que ha sido algo muy valioso y eso hay que rescatarlo.